Siempre intentar tener cuantas menos agresiones mejor, es decir, por ejemplo, factores hormonales, pues hay gente que sí que les afecta un montón en tema de infecciones, el tabaco puede aumentar muchísimo la posibilidad de tener alguna infección o irritación en la zona. ¿Y cómo controlarlo? Pues normalmente manteniendo una vida sana, equilibrada, una alimentación también sana, cuantos menos tóxicos mejor y utilizar este tipo de geles de cuidado íntimo que nos ayudarán a mantener ese pH y esa flora vaginal, eso es muy importante, la flora vaginal en la que siempre vamos a tener bacterias y hongos que tienen que estar en una concordancia entre sí para no producirse infecciones. ¡Gracias!